¡Los padres salvo en nuestro bien! ¡Los padres Jerusalén! ¡El Padre, el monje, les nace! ¡El Padre, el monje, les brilla! ¡El Padre, el monje, les vive! ¡En el pueblo que camina! ¡En el pueblo que camina! ¡Muy pequeño de estatura! ¡Muy grande de corazón! ¡Era el Padre de linda! ¡De traitanes y el pajo! ¡El ciudad vieja nació! ¡De familia campesina! ¡De peño empezó a querer! ¡La tierra, el agua, la vida! ¡El Padre, el monje, les nace! ¡El Padre, el monje, les grilla! ¡El Padre, el monje, les vive! ¡En el pueblo que camina! ¡En el pueblo que camina! ¡El Padre, el amido de los niños, de los jóvenes y grandes! ¡En su corazón caería! ¡Sus alegrías y males! ¡Las banderas, de finunda! ¡Como Jesús recorría! dando aliento a los enfermos y a los sanos compañía. El Padre Hermógenes nace, el Padre Hermógenes grita, el Padre Hermógenes vive en el pueblo que camina, en el pueblo que camina. A la gente debidura, robarle el agua que vía, su fe cristiana denuncia, se robó con valentía, no quiso plata, regalo, ni gracia, ni despensario, que los señores le daban, le daban para callarlo. El Padre Hermógenes nace, el Padre Hermógenes grita, el Padre Hermógenes vive en el pueblo que camina, en el pueblo que camina. El día 30 de junio, como a Jesús lo embotaron, los que después se hagan vista, sin respeto lo mataron. De visitar a un enfermo, solo a ti y nula por día, por defender a su gente, por defender a su gente, no quería compañía. El Padre Hermógenes nace, el Padre Hermógenes grita, el Padre Hermógenes grita, en el pueblo que camina. En el pueblo que camina.